Bueno familia, este es el sobre que tenían que haber sacado por el error que hicieron con el héroe, ¿vale? Es un sobre que vale 500 FIFA Point y que además es rentable abrirlo con FIFA Point en vez de con moneda Y es intransferible Vemos mucha gente que dice, se han vuelto a equivocar, te sale 90% que se ha caminado, antes te sale Esto es porque te va a salir un icono cedido y te va a salir un jugador Camino a la eliminatoria cedido, ¿vale? No es porque sea un fallo ni nada, esto ya está totalmente controlado Y este es el equivalente que te tenía que haber tocado, así que vamos a abrirlo Vamos a ver que toca Y la verdad que bastante F, la gente que no nos dio tiempo a pillar el sobre héroe Tenemos una desventaja brutal Así que vamos a abrirlo y a ver que toca Por lo menos que toque algo usable, aparte de la mierda cedida esa Bueno, de momento es panel, no es ni caminante, ¿vale? De momento es panel, no es ni caminante Vaya estafón, vaya estafón, tío